Bueno, ya vamos a empezar. Alonso Escalante, estamos muy emocionados por lo que va a pasar este sábado en León, un acontecimiento histórico, no para León, para México, la visita por primera vez de una gran artista de nuestra época en el terreno de la ópera, Alonso. Bienvenido y feliz año. Gracias, feliz año, Arnoldo. Sí, bueno, pues tenemos la enorme fortuna, el gran privilegio, Arnoldo, de tener aquí en nuestra ciudad y en el Teatro del Bicentenario a Elina Garancha, la gran mezzo-soprano letona que, bueno, pues ha capturado los reflectores, la mirada, los oídos, no sé si ese es el orden. A veces, a veces, a veces. Y el corazón. Pero el corazón también, una artista verdaderamente sensacional, una artista fuera de serie, que, bueno, pues tendremos en este concierto, en esta gala que estaremos presentando el próximo sábado 14 a las 8 de la noche y para la cual, lamentablemente, se terminaron los muletos. Pero fíjate que se tardaron. Bueno, no sé si porque se acabó la temporada, se atravesó la temporada navideña y algunos días cerró la taquilla. Seguramente, seguramente. Pero yo pensé que desde diciembre se iban a agotar, ¿no? Porque no viene público de León únicamente. No, viene público de diferentes partes del país, inclusive de algunos lugares de Estados Unidos que tenemos detectados. Pero yo creo que tuvo que ver un poquito con la temporada navideña. En realidad, tuvo un arranque de sprint. Nuestras taquillas estaban ya esperando ser abiertas para poder tener los primeros boletos y los mejores lugares del mismo día en que anunciamos el inicio de la veña. Positos espectaculares ahí con Elina, muy guapa. Oye, está en México, ya cantó ayer, me dices, un recital, el mismo que va a cantar en León, el mismo programa. Platícanse un poco quién es Elina Garancho, o sea, su trayectoria de estos años, su tipo de voz, de pesitura, qué repertorio es el que ella aborda. Claro. Elina Garancho es una cantante letona que ahora mismo está comenzando a entrar en una madurez como artista que siempre va de la mano también. ¿Cuántos años tiene? En lo personal. Tiene, yo creo que tiene como 44. 40 medios, sí. Voy a averiguar bien el dato entre 42 y 44, yo me imagino. O ni siquiera me lo imagino, tengo muy buenos indicios de que por allí anda. Y es un artista que en este momento nos compartía en una rueda de prensa en la que estuve el lunes pasado en la Ciudad de México. Nos compartía que pues está entrando en un momento de su carrera. Por eso te preguntaba la edad, porque en esta curva que sigue una voz humana, natural y más de un cantante, parece que está en su momento. Sí, en el momento en el que la voz y su propia trayectoria, no nada más como artista, como persona, la forma en la que se encuentra ahora mismo, pues la llevan a abordar otro tipo de personajes. Ella comenzó cantando música barroca, prácticamente ha ido siguiendo el hilo del desarrollo de la lírica, después siguió con repertorio clásico, cantó bastante Mozart, cosas muy complejas, cantó mucho también Rosini, su Chenerentola, su Angelina de la Chenerentola, pues es una referencia realmente. Las coloraturas, el color de voz de Lina Garantxa hicieron de este un papel del que hizo una creación. El hecho de ser método, soprano, como que hay muchos papeles para soprano, como que las sopranos son las grandes estrellas, o por lo menos un mercado técnicamente, ella es mezzo, pero eso no demerita absolutamente su impacto en el mundo artístico. Claro, y es muy interesante esto que dices, porque pasa lo mismo con los hombres. Las estrellas suelen ser los tenores, no tanto los barítonos y los bajos, pero de pronto, cuando hay algún fuera de serie, como lo fue desafortunadamente, anunció hace poco su retiro en los escenarios, Dmitry Borostovsky, pues era un artista con una gran personalidad escénica, con una aportación también muy personal a los personajes, al repertorio que abordaba, y pasa exactamente esto con Lina Garantxa, ella misma ya se para en el escenario, se presenta, inmediatamente irradia, uno se da cuenta de que está frente a una gran estrella. Y cuando la oyes cantar, cuando oyes cantar, este programa tan diverso que nos presenta, en donde va desde el área de una ópera rarísima, que es la doncea de Orleans de Tchaikovsky, y después continúa en la segunda parte con Zarzuela, pues es un mosaico que nos permite justamente estar viendo eso, en qué momento se muestra y cómo ha ido transcurriendo este desarrollo, desde esa jovencita que cantaba música barroca, a la que, por cierto, su madre en algún momento le dijo que no estaba hecha para el canto, que buscara otra actividad, interesante siendo su madre, además una maestra de canto. Así es, estamos pues frente a una artista fuera de serie que ha tenido un desarrollo, hablando de música por nota, un desarrollo como debe de ser, siempre corriendo solamente los riesgos necesarios para que la voz no se tenga que extralimitar, no tenga que estar forzándose, buscando también estos personajes cuyo temperamento no se desborde, más allá de lo que permite también la vocalidad. Y ella me parece que cuando uno la oye también hablar de su propio canto, pues tiene una sabiduría muy clara, sabe hacia dónde va. Decía hace unos días que nosotros, los seres humanos, no hablamos tan fuerte como para cantar ciertas cosas que se tienen que cantar. Entonces, pues ella se cuida y va con mucho cuidado para que la voz dé lo que puede y lo que debe de dar en cada momento en el que va abordando un nuevo papel, un nuevo personaje, un nuevo repertorio. Ha hecho mucho repertorio, que se canta mucho más por sopranos, gracias a una extensión enorme que tiene. Vamos a ver si encontramos en YouTube algo de Lina Garantxa para poner un poco la imagen, Juan. Bueno, cuando esto empezó, el Teatro del Bicentenario y la aventura en León de tener un teatro de artes escénicas y también incluyendo la ópera, no pensábamos que grandes artistas de la escena mundial iban a poder estar aquí. Y decíamos, bueno, pues a ver, la Compañía Nacional y etc. Y algo de ópera producida localmente que se ha cumplido cabalmente y además con grados de excelencia. ¿Qué tan complicado es en este circuito global traer a un artista como Lina Garantxa? Me imagino que la taquilla no es suficiente para cubrir los gastos. No, desde luego. Sobre todo porque son precios accesibles y ahorita con la devaluación, pues a ella hay que pagarle dólares. Así es. Pues mira, la mayor dificultad que uno puede confrontar cuando se trata de este tipo de proyectos, pues desde luego está justamente en lo financiero. Como decía... En la logística también. Mi abuela, nada es caro habiendo con qué. Entonces, este... No, pero compites con teatros que tienen financiamientos. ¿Presurcitos y patrocinios importantes en el mundo? Así es, tienen presupuestos enormes. La otra es la agenda. La agenda. Son artistas que tienen una agenda hecha hasta por 10 años adelante en muchos casos. Y bueno, pues tú recordarás además que hace un año estaba ya programada esta visita de Lina Garantxa que viniera aquí al Teatro del Bicentenario. Y bueno, pues lamentablemente nos canceló en aquel entonces. Entonces, en esa ocasión no venía en gira, solamente venía al Teatro del Bicentenario entre dos funciones de Carmen en Nueva York. Y esa habría sido su presentación en México, solamente aquí en León y en el Teatro del Bicentenario. Nos canceló debido a la enfermedad de su madre que finalmente... Y lamentamos mucho. En ese momento se lo hicimos saber. Falleció y ella decidió en un momento dado... La maestra de canto. Así es, decidió dejar de trabajar para cuidarla y estar cerca de ella. Y de esa manera pues canceló todos los compromisos que tuvo durante la vida. Vamos a ver un poco de imagen de Lina Garantxa, que además es una mujer bellísima, ¿no? Además es bellísima. Es bellísima. Con una voz esplendida. Por eso hacía verla y oírla, ¿no? Es un artista que está regularmente en todas las capitales del mundo. Por eso es una otra cuestión excepcional. En el primer circuito. Es realmente una... Ahí está con la NEL, ¿verdad? No alcancé a ver. Bueno, y la orquesta que la acompaña, porque aquí también va a ser una cuestión importante. No, 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 no. Es justamente su marido quien dirige la de aquí. Que es un gran director, por cierto. Estará aquí haciendo este concierto bajo la dirección del maestro Constantín Norbelliano. Un director muy solvente, uno de los directores que se especializan en una... en un... acompañar cantantes y sobre todo con esta diversidad de estilos que hay en una gala de esta naturaleza, pues tiene que ser un director que conozca también todos esos estilos y que pueda pedir a la orquesta esta misma capacidad de adaptarse a cada uno de ellos. Todo esto ocurre, además, en dos horas. Entonces, pasan de un estilo al otro de una manera muy rápida y eso para nosotros necesita un experto, un director con una gran experiencia y un gran conocimiento también del repertorio que es el caso del maestro Orbelian, que está dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Minería, orquesta que en varias ocasiones ha estado también aquí con nosotros en el teatro y que es la orquesta que está acompañando en esta gira a Elina Garanch. Que se vengan desde un día antes porque luego la carretera es complicada. Porque luego la carretera puede ser complicada. Muy bien, o sea, el sábado a las ocho de la noche, digo, la única noticia aquí que hay que decirlo, es afortunada, pero lamentable para algunos quizás que ya no hay boletos, están agotadas las entradas. Así es. Y lo cual, pues a mí me da mucho gusto que sea un teatro lleno ante el cual se presenta Elina Garanch. Desde luego, desde luego. En muy buena manera de empezar el año. Es un buen comienzo y es una forma también de ver la elocuencia con la que el público se ha manifestado en las redes sociales. La manera en la que ha sido recibido este concierto nos habla también ya de un conocimiento, una cercanía, una aproximación mucho más madura, con muchos más conocimientos hacia estos géneros. Y entusiasta y amorosa hacia la ópera. Amorosa, también. Así es. Es lo que se ha logrado con el trabajo de estos años del Teatro de Bucantanaria. Gracias, está muy bueno y con lo que nos han apoyado también. O sea, ahí estaremos cubriendo el evento. Vamos a tratar de publicar inmediatamente a los pocos minutos de que concluya el concierto porque creo que es una noticia exclusiva, importantísima. Muy bien. Allí nos veremos el sábado. Y este... Ah, perdón, perdón. Todavía hay boletos para quienes... No hay boletos a la venta, pero sí para nuestros amigos. Dos pases dobles, por supuesto, Alonso, como siempre. No obstante, la demanda reservó para los quienes nos ven y nos escuchan aquí en Zona Franca. Que se comuniquen a nuestras redes sociales. Marta Sirve en unos momentos más estará diciéndoles quién puede hacerse acreedor a dos pases dobles. Pases para cuatro personas, para el concierto del sábado a las ocho de la noche en el Teatro del Bicentenario, Elina Garancha. Gracias. Gracias a ti, Hernando. Y felicidades de veras. Gracias. Muy bien. Vamos a una pausa. Gracias.